Se solicita su presencia en la boda real del príncipe Gisbert de Benwood. Y la princesa Pink. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? ¡No! Ay, por Dios. Es un mal momento para que se me baje la droga. ¿Y cómo te fue? Quiero poder elegir mi propio destino. Quiero ver qué hay allá afuera. Yo quiero quitar todas las enfermedades que asolan a la humanidad y reemplazarlas por peores. Vin, estás fuera de control. ¡La bodeada! Ni siquiera sé qué gritarte. No soy tan mala. Bueno, mataste a una persona. Estaré bien si alguien desliza mi cabeza un poco. ¿No existe un momento en la vida de las personas en la que averiguan quiénes son? Soy buena carnicera. Es una tienda de mascotas. ¿Por qué no quiero beber para olvidar todo esto? Es esperanza. Tengo una mala idea. ¿Por qué es mala idea? Olvídalo, ya vi. Estoy muy orgulloso. ¡Socorro! Soy elfo. Y recuerden que para que no se los lleve la corriente, tienen que nadar en su contra. Perfecto. Puedes hacer lo que sea si te lo propones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video.